bueno chicos cómo están acá con un nuevo vídeo explicándoles sobre el nuevo juego que salió la verdad no sé cómo se pronuncia pero igual acá le voy a explicar cómo se juega detalladamente el juego se basa en en 10 tripulantes máximos son 10 tripulantes pero pueden jugar desde 9 7 u 8 y son de tripulantes y hay impostores o sea los impostores pueden matar a ti es totalmente aleatorio te puede tocar o sea tú puedes ser un tripulante o un impostor luego de eso los este los impostores no pueden hacer misiones totalmente no lo pueden hacer los tripulantes en cambio si lo pueden hacer y si tú te encuentras y si uno de los tripulantes se encuentra a un cadáver o sea que el impostor mataría él sería el culpable y entrarían en un debate en un chat después que puedes hablar con personas aleatorias o con tus amigos con quemar con quien tú desees de jugar y ahí tú puedes debatir quién es el tripulante y si por decir el tripulante hay 10 tripulantes y estos impostores y el impostor es el rojo y el azul y votan al morado la partida sigue porque porque no no han no han encontrado a los dos impostores que serían los ya mencionados que dije y bueno el juego se basa en eso nada más y pueden jugar con sus amigos todas esas cosas y el juego la verdaderamente es adictivo demasiado adictivo y bueno nada el juego se hizo famoso fue por twinge una plataforma donde hacen directos los los gamers por a mediados de agosto diría yo que el juego fue donde hizo el boom y bueno sin más nada que decirle suscríbanse comenten y denle like para más vídeos así hasta luego